¡Jajaja! 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 Los jugadores corren tras el balón Y los arqueros cuidan que no entre un gol Comienzan los partidos y la emoción Hagamos una ola por diversión De América, de Asia, de África y Europa También de Oceanía ya juegan con la copa De todos los deportes es el más popular El futbol ya nos une, vamos a festejar En la granja todos saltan porque ya empezó el mundial La afición contenta canta, vamos, vamos a ganar Alentando entusiasmados frente al televisor Vamos, vamos a ganar Se disfruta del mundial en la granja de Zenón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!